Hola amigos aquí estoy para hacer la receta que me ha enviado mi amiga Liberty de Italia pero cuando he montado esto he pensado bueno y por qué voy a hacer otra vez la salsa bechamel voy a hacer la receta de la salsa bechamel y así no tendré que repetirla cada vez que en una receta le haga falta voy a ello después la siguiente receta será la que tenía que haber hecho hoy que es la lasaña con pesto ya veis amigos las cosas cambian en minutos de tener un montón de ingredientes hemos pasado a cinco voy a hacer esa salsa bechamel y luego continúo en el siguiente vídeo con esa receta que me ha enviado Liberty desde Italia y que va a ser una lasaña que va a quedar divina aquí tengo las plaquitas y el resto todo preparado voy a empezar a hacer la bechamel por poner a calentar un litro de leche entera en otra olla pongo a derretir 60 gramos de mantequilla cuando la mantequilla está deshecha ponemos tres cucharadas de harina y removemos para que no nos queden grupos esto siempre con el fuego al mínimo y como la leche ya se ha calentado ahora se la vamos a ir añadiendo poco a poco le ponemos una cucharadita de nuez moscada y un pellizquito de sal y seguimos añadiendo leche caliente cuando veas que es espesa sigues añadiendo leche ya la tenemos ha cogido justo el punto cremoso que queríamos me ha sobrado un poco de leche pero bueno esto siempre depende de la cantidad de harina por eso no se puede añadir la leche toda de golpe ni tener unas medidas tan claras ya está venga ahora a por la receta de Liberty un beso para todos